Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo video. La verdad estoy muy contento porque miren a quien nos hemos encontrado en carreteras colombianas. ¡A la guapa! Mi querida amiga, junto con mi tío y la pollita. ¡Hola! Estamos acá, llegando a Sagún, Córdoba. Se abrilló mi tío porque sintió unas cositas que no estaban muy bien en el camión. Así que, no papi, me abrillé, puse direccional, vi la guapa mijo y venga para acá. ¿Qué pasó? La siento como frenadita. Vamos a revisarla. Así que, dele like a este video, suscríbete, coméntame qué tal te parece. Y si quieres, que volvamos a viajar en la guapa. Así que, nada mi gente, ahí se va. Fuímonos con todas, a darle arreglos a la guapa. Vea, ¿cómo? Ya colote, póngale el del trailer, yo me meto aquí debajo. Para mí son los del trailer. A ver. Está escuchando humo y eso no va a charlar. No, no, pero ya le está diciendo. Sí, está pegando. Se le está quedando una rueda pegada. Vamos a ver. Está haciendo un solazo. Vuelva y póngalo, vuélvalo. Ah, vea, aquí, yo creo que es esta. No ha despegado. Vuelva y póngalo, vuélvalo. Esta, esta, esta. Póngalo y quítelo. Dele. Véalo aquí. Véalo aquí, véalo aquí. Se demora, mamá. Suéltelo. Suéltelo. Es que yo veo que se demora mucho para soltar aquí atrás. Ahí te verás la válvula que va a molestar. Venga, revisemos adelante y a ver. No, 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 no. Está estrenando. Ah, no es el trailer. Es el cabezote. Ah, no, ya, ya. No, pero es que húndale el pedal. Ahora sí. Ah, sí, está pegada. Una levita, papi. tenia el pivote pegado señor mire tenias el pivote pegado mire no en conclusión el pivote señor pero pero eso ha aprendido carros los que quieran miren el pivote mucho cuidado está bien gracias a dios de pronto lo corrió un poquito mi tío usted que tío la pollita vea la polla esa es la polla hermano usted me hizo revolcar vea me ensucio todo mano que ser buen compañerista hay que ayudarnos porque mi hijo de quién más bien más para la pollita para la casa con un viaje de aire comprimido hágale no me reciben en la casa patrón no nos dejan no nos dejan de viajar patrón mi hijo de a qué hora salió está bien va bien sí bueno mi gente vea pues aprovechamos revisamos el carrito vacíos todos vamos vacíos con el viaje de aire patrón no de pronto si sale donde si le sale y don don hugo también no él si cargo yo creo que ya va andando y ese va llegando ya ya ave maría vean pues mi gente paradita técnica a revisar la guapa qué belleza de hermosura ay cómo me gusta verla que tiene los fusibles prendas de la ave usted tiene ayer el chequeador y papi obvio yo no tengo afán papi bueno mi gente chequeando aquí todo tenemos bien los fusibles mi tío me dice que no tiene luces de media entonces vamos a arreglar las no quieren y ahí están prendidas hay debería prender las luces bueno aquí tenemos otros fusibles vamos a ver si fue que se soltó alguna con un cablecito de aquí no quieren prender las luces medias entonces vamos a intentar a ver qué puede ser a ver si solucionamos ese inconveniente con la guapa un fusible quemado miren este fusible es el que controla las luces medias vamos a ponerle a ver el fusible mano estoy al rescate de la guapa a ver a ver a ver a ver sí sí ese sí está quemado está bueno está bueno ese lo voy a poner ahí guárdelo ahí vea papito mío vea a la guapita le damos amor papi así no la manejemos es nuestro carrito carrito que nos da de comer y que le da de comer a mi tío y a muchas familias amigos importante muy importante el ser amigo el ser compañerista el ser amable el ser caballero el ser buen buen camellador eso es lo más importante ser agradecido y también ser muy muy voluntario voluntario para lo que haya que hacer papito le vamos a pegar una apretada aquí a a ver tocas que se pare parese encima ahí no no es de para arriba no no es de para abajo doctor le dirá que la afloja dele a ver dele a ver me la va a hacer aflojar mire a ver mire a ver ome belleza mire vea ome bellecita ojo pues belleza por dios ay 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 no papi no no ay 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 apretó ay apretó apretó no no pero ya no se mueve échale échale no papi estás aflojando dele ahí dele ahí no ojo pues mire dele pues dele pues ah sí 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 ah ya la soltada la hicimos fue la soltada la romana es que usted sí es hermano no dele no es que no ya no se mueve tiene otra llave de esas no mire 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 a ver cómo está mi pechuguita por aquí por aquí cómo está ay esto porque está un tallito de aceitico hay que estar pendiente de ese húmedo de aceite muy bien y esto porque está lleno de olgin señor papi ah ah sí no papi mi hijo usted tiene un escape por aquí de olgin no eso es el viento del el moble ah es que usted tiene allí papi esto dañado vea mire mire vea usted tiene ese flexible reventado y todo ese olgin se le va para allá mire mire las mangueras como están vea vea las mangueras todo ese olgin se le va para adelante preguele a hacer eso cuando lleguemos a medellín yo le colaboro en todo eso vamos a ver su papá no tiene tiempo nunca bueno ah ya vi que es del troque que el del del foque y con el viento lo tira para allá el del del foque lo tira para allá bueno ya sabes que no es el motor si no es aquí es este de foque bueno y este es el acta de la dirección es que ya es el plástico no 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 muy malo bota un poquito aquí eso no hay no si no eso yo lo hice en Kenwood y eso mire volví ese año eso hágale hágale y si no es el de pierna patrón la guapita como siempre mío querido mire que belleza hermosura mire pues guapito están como oleando plomo patrón ojo mire vea para allá vamos la guapa va para Barranquilla para donde yo estaba descargando la idea es llegar mañana a primera hora a Medellín porque ya le vamos a entregar la mulita al conductor y yo vamos a ver que seguimos haciendo desde la oficina gracias mijo gracias mire por aquí los carritos vea que Medellín Medellín compuesto vea 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 la voy a juntar para tomarle una fotito bien linda así que ahí vamos no hemos almorzado y ya es hora de seguir buscando almorcito y de buscar el camino vamos para adelante ahí está el tío vea quedo contento véalo así es que me gusta como ven la guapita linda como siempre que va Dios ahí vamos ahí vamos mire eso vea vea eso pues patrón vea pues ahí viene mi guapita linda como siempre gracias a Dios porque vea hay trabajito estamos laborando y nuestros carros están siempre al 100% antes de irnos vamos a tomar fresquito me cobró la regla de las luces mire con lo que me pagó mire esa billetera mire pura plata de borracho vea los buenos seguidores eso que papi eso mi hijo vea tomando pura avena de toro vea un electrolín por arreglar unos bombillitos mi hijo y revolcarme por debajo amerita amerita vale la pena ave maría tío usted si es muy de buenas tío arreglamos el carrito tomamos fresquito como se sintió bien 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 a mí no me abandonó no 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 jamás hicimos el breakcito ahora eche para camarotes pero a descansar a Barranquilla vea a matar zancudos patrón le hicimos de todo revisamos chequeamos y lo más importante es que aprovechamos el tiempito y valoramos el trabajo de los demás sí o que mi hijo sí mi hijo gracias mi hijo dios le pagó a usted papi cómo se ha portado la guapita dígame muy bueno muy bueno hay que darle detalles después le vamos a hacer eso mi hijo todo con amor con calmita tomándose la venita papito mi hijo así es que hasta aquí ha llegado este video nos vamos muy contentos a seguir el caminito mire vea que va papi viene vea por aquí la gente del campo patrón vea herraquera si le gustó denle like suscríbete chau tío la gente no 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 no